Vamos a revisar en el plano provincial, Mauricio Yedro es el posible refuerzo de Fuerza Amarilla para la temporada 2017. El volante argentino Mauricio José Yedro tiene todo prácticamente arreglado para convertirse en el nuevo jugador de Fuerza Amarilla. La negociación está avanzada en un 98%. Yedro de 29 años estaría arribando al país esta semana para firmar su contrato con el cuadro machaleño. Cabe indicar que actuó en la temporada anterior en el Santiago Morning de Chile. Donde sumó 1.531 minutos en 24 partidos. Mauricio Yedro es un elemento que viene actuando con mucha regularidad en las últimas temporadas. En el 2015 con el Deportes Iquique jugó 31 encuentros y la misma cantidad de partidos en el 2014 con Guachipato. Además ha estado en los clubes como Gimnasia de Jujuy y Defensa de Justicia donde inició su carrera.